Guillermo Saldívar, Memo Saldívar, interpretando música de José Alfredo Jiménez y hay un tema importante, don Guillermo Memo Saldívar, a ver, ¿cuántos años lleva usted interpretando precisamente a este gran compositor mexicano, José Alfredo Jiménez? Sí, mira, desde que falleció José Alfredo en noviembre del 73, el 23 de noviembre de 1973, yo ya era un admirador de José Alfredo y ya cantaba sus canciones. Los maestros de ceremonias de los eventos, ellos me empezaron a decir que era la voz gemela y que era el doble de José Alfredo y no sé qué más. Usted no lo buscaba eso. No, 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 yo cantaba. Pero sí interpretaba su música. Sí, Memo Saldívar cantaba y cantaba canciones de José Alfredo y de otros, pero ellos me fueron etiquetando como el doble de José Alfredo y la voz gemela y no sé qué más. Y me la fui creyendo y de eso hace 43 años, de estar yendo a Dolores a rendirle homenaje a José Alfredo en los festivales y de cantar, 43 años de cantar sus canciones por medio mundo. ¿Lo invitan los organizadores de los homenajes allá de José Alfredo? Siempre estoy ahí, 43 años, de estar yendo a Dolores. Ah, bueno, es que sí, entonces, pues ahí. La familia me acepta, me autoriza, soy el único doble de José Alfredo en todo México. Los medios, las autoridades y todo, están conscientes de eso y me han nombrado huésped distinguido de Dolores. Es un honorazo. Entonces, me siento muy contento de haber logrado esas cosas. Muy bien, bueno, pues ahí está el dato. Entonces, a ver, don Memo, ¿cuántas composiciones tiene usted? Mira, tengo un poquito más de 600, un poquito más de, como 300 más o menos, me han grabado gente importante de otros países incluso, de Chile, de Colombia, de muchas partes. Ah, pero ¿cómo qué ritmos o cómo qué género? Rancheras, sí. Hay un excelente amigo, lo aprecio mucho, es chileno, pero vive en Barcelona, se llama Roberto Aguilar. Él me ha grabado como 10 canciones a mí. Hay otro, se llama El Charro de Ñuble, también chileno. Me ha grabado también dos, tres canciones. Estoy ahorita en espera de que José Reynel, un colombiano, me grabe algunas canciones. Me dijo que quería hacerme un disco con puras canciones mías. Y, ¿cuánta gente me ha grabado? Rosy Soto, Julián González, Luis Elizalde, Carlos Marín. Un homónimo del que sale en Milenio, Carlos Marín, no más que él vive en Houston, ya me grabó también. Miguel Alcázar, está en Tijuana. Bueno, ¿cuánta gente? Muy bien, ahí está, también ese dato importante. Pero vamos a remontarlo, a recordar sus inicios. A ver, pero ¿cómo usted se fue involucrando en la música? ¿De dónde le nació la idea, el gusto? Bueno, ya te platicé que a los 11 años tocaba la trompeta en la banda. Sí. Bueno, a los 10 estaba yo en un concurso de canto en Reynosa con mi guitarra. Apenas le sonaba yo la guitarra y estaba concursando en la Plaza de Toros. Por supuesto no gané ningún premio, ¿verdad? Pero ya andaba yo en eso, a los 10 años, hazme el favor. ¿Pero cómo lo llevaron? Yo estaba en Reynosa, yo vivía en ese tiempo. Ah, bueno. De chiquillo vivía en Reynosa varios años. Sí. De los 6 a los 9 o 10. Ah, ok. Entonces fui a ese concurso yo en Reynosa, a la Plaza de Toros, ahí era. Y participé. Nunca, no gané nada, ¿verdad? Pero ya andaba yo ahí con mi música. Eso es bueno. Y en el asunto de estar aquí en Monterrey, me dice usted, trabajó en televisión. Estuve tres años en XCV Televisión Canal 3. Todo el mundo me veía aquí en el pueblo, porque era una estación que, una difusora que todo el mundo veía. Sí se alcanzaba. A ver, ¿pero qué época sería, don Memo? 72, 73 y 74. Bueno, no, bueno, muchos de nosotros, es que muchos de nosotros en esa época todavía no teníamos tele. Por eso digo, pues, ¿cuándo? ¿dónde? No, eran pocas. Eran pocas teles todavía, Memo. Y esos que quería yo que me conocieran todavía no habían nacido. Yo, yo en mi caso tuve televisión hasta el 76. Sí. De ahí, de ahí de la televisión. Era puro radio. Fui llamado a San Nicolás como coordinador de cultura. Ah, güey. Estuve algunos años ahí con Chuy Hinojosa y con este... ¿Y la falleció? J. Prieto, Luis J. Prieto. Luis J. Prieto y con Chuy Hinojosa. Panistas. Panistas. Panistas, yo era priista, pero bueno. La cultura no tiene sexo, ¿verdad? Ni partido. Ni partido, ni nada así. Entonces, me la pasé muy bien con ellos ahí y fuimos muy buenas camaradas. Posteriormente me llama Guadalupe y estuve 15 años como coordinador de cultura en Guadalupe. Cinco alcaldes. ¿Como cuáles se acuerda? ¿Cuáles alcaldes? Estuvo el tío de Eloy Cavazos, David Cavazos, Humberto Cervantes Vega, Erasmo Treviño, Adán López y Ramiro Guerra. Al final que no salió muy bien. No salió muy bien, ¿verdad? Pero estuve ahí 15 años yo. Bueno. En cultura me encargaba de todas las cuestiones culturales. Todas las cuestiones, sí. Y debe de haber tenido algunos gentes que... A ver, no sé si recuerda ahorita. ¿Alguien que haya sobresalido de lo que usted...? Sí, mira, formé aproximadamente unos 30 grupos. Ah. En esa época ya en Monterrey. Ya, sí. De esos tres grupos, destacaron tres. Que esos grupos me acompañaron a muchas partes del mundo. Anduvieron conmigo. Yo los llevé a muchas partes. Este, ellos fueron el trío México. Que tuvo una fama excelente en Monterrey muchos años. Sí. El mejor trío mexicano que había en ese tiempo. No había... No encontrabas grupos de ese tipo. Nosotros con nuestro traje de charro y unas voces tremendas. Los compañeros y un servidor también. Tenían un buen salón. No, sí, 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 debe ser. Y este, no ocupaban ni micrófono, ¿verdad? Sí, así es. Y también tuve un grupo que se llamó Cuarteto Añoranza. Sí. Ese Cuarteto tocaba música instrumental. Nada era cantado, todo era tocado. Era algo parecido a lo que hacía aquel Cuarteto de Marín. No sé si lo recuerdes. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. El Cuarteto de Cuarteto de Marín. Algo parecido. Sí. Sí. Y luego teníamos nuestras canciones también, que eran como parte de ese tiempo, de esa época de 1900. Ah, sí. Y luego formé el grupo Los Borrados. Fue un grupo, ¿cómo le podemos llamar? Este, que tocaba de todo. Versátil. Versátil. Un grupo versátil. Este, que tan tocábamos mariachi con nuestro traje charro, como tocábamos norteño con nuestra ropa adecuada norteño, o tocábamos jarocho con la ropa adecuada de Veracruz, con arpa y todo. Hacíamos esas tres facetas ahí en Europa, en Asia, en parte de América. Anduvimos muchos años, como, pues como 25 años. Mal. Entonces, yo hace 46 años que me fui de aquí, me fui en el 71. Sí. De esos 46 años, 25 anduve de gira. De gira. Ahorita nos platica a dónde ha ido, o qué partes del mundo le faltarían por visitar, a lo mejor. Sí. A ver, pero tiene preparado algún otro tema para antes de irnos al corte, o lo dejamos para... Nos decía de José Pedro Jiménez. Después del corte. Dime qué. Ah, bueno, lo de José Alfredo Jiménez. A ver, ¿qué es lo que...? Sí, mira, este, pues, en mis años de ser el doble de José Alfredo, he tomado siempre como bandera, vamos a decir, esta canción que te voy a cantar. Inicio los programas con esta canción y termino con gracias, ¿verdad? Siempre en donde me presento. Es otra de las cosas. Entonces te voy a cantar la del inicio, ¿verdad? Muy bien. Es una canción que me gusta mucho. Muy bien, vamos a escuchar a Memo Salido. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí, que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño y que se sienta en tu pecho, de veras, que ya me fui, que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. Frente a una copa de vino. Bien, bueno, pues si había alguna duda, Memo, ahí, la voz que me... Ahí quedó demostrado por qué le llaman, por qué lo reconocen a usted y por qué cada año está en Buenajua. Vamos a hacer la pausa de los 30 minutos. Estamos platicando en esta tarde con Memo Saldívar, Guillermo Saldívar, un artista que ha recorrido medio mundo. Ahorita le vamos a preguntar a dónde le falta por ir. Regresamos. 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 Regresamos.